Antonio, no ha podido ser una Real muy fuerte y un buen partido que han llevado a cabo. Bueno, aparte de suerte que nosotros también le hemos dado facilidades, porque el primer gol le mata estando solo, hasta ese momento la Real prácticamente no había dicho nada, habíamos llegado nosotros con más claridad y algunas veces más, y el segundo gol también ha sido otro regalo, y claro, eso sé que ahora que no, ante un equipo que tiene jugadores de mucha calidad es difícil de superar. Hemos perdido la racha que traíamos, hubiera sido una pena porque de haber conseguido hoy el triunfo, podríamos decir que matemáticamente, sí, no matemáticamente, pero sí virtualmente estábamos el año que viene en segunda, no ha podido ser, tenemos que seguir luchando. Hombre, Huesca ha empatado en el último momento, sigue por debajo de nosotros, el absente ha perdido, que eso también era importante, y luego después Murcia se ha ganado, pero sigue también por debajo, Salamanca no adelanta, es el único que no adelanta, Salamanca. Seguimos estando fuera de posiciones de descenso y lo que hay es que sea capaz, como mínimo, ganar el partido la semana que viene. El objetivo tiene que ser no meterse en los puestos de descenso y ganar el partido de casa aquí contra Numancia, y entonces estaríamos seguros salvados. Pero claro, hay que puntuar el domingo que viene en Huesca. La afición, cuando ha visto que la Real estaba más que siendo superior, insisto, que nosotros hoy le hemos regalado dos goles, y entonces la afición, pues, ante eso, pues, ha tenido que rendirse, y está claro, pero fin, dentro de eso, pues, yo creo que ya la afición ve que el equipo se va a mantener la categoría, y se ha gritado, que el grito ese de que lo vamos a conseguir, y yo creo que sí, que yo estoy con ella de que lo vamos a conseguir. Desde hace tiempo estábamos diciendo de que ganando el partido de casa nos salvábamos. Hemos perdido este, pero ganamos el partido del domingo pasado fuera de casa, ¿no? Por lo tanto, es lo mismo. Yo creo que ganando el último partido aquí en casa, creo que nos salvamos. Y si además de eso, como decía anteriormente, somos capaces de puntuar en Huesca, que debe ser nuestro objetivo, pues, mejor que mejor.